No es lo mismo una mujer a una mujer decidida a una mujer decidida a hacer el viaje de sus sueños A una mujer decidida a hacer el viaje de sus sueños luego de esta noticia Wayne Latifah sabe que todo eso no es lo mismo Las vacaciones de mi vida estreno próximo viernes 22 horas solo por Universal Movie